Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribir Y nunca solté las trampas de amor De aquel amor de música ligera Nada nos libra, nada más que dar Nada más que dar Y nunca solté las trampas de amor 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 La mamá que va, la mamá que no va Aplausos